Listo, toque, los manos arriba, que es la vida, la dos, 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 la dos. ¡Vos,os,os,os,os,os! ¡Tres, dos, uno, cuerpo! Él cree que yo le tengo celo. Ayer le di una pela donde murió Guindá por los pelos. entré al aire a 51 y ya habían dos venezolanos agachados con cartón y caramelos y yo wow, pero está tomado es un autobulling para el que le ha gustado luego dije, que porquería, el mejor rapero del mundo era Gaviria y ahora hay una foto mía pero vaca se exagera, lo que yo tengo es lo mejor, vos sos ramera yo soy el mejor de esta era entre la era 51, yo ya había visto este trasterrete afuera que es normal lo que yo digo y por eso es que estoy harto no sabía que se sabían meter para al final ver un puto peje lagarto esa rima fue ridícula no entro al aire a 51 solo entro a la puerta de una película para que sepas que este él es ágil es que hay también los niños se asustan fácil, él me vio en el aire a 51, yo lo había visto afuera, dijo este colega es que para que entiendan, los monstruos que improvisamos bien, vivimos donde los tontos no llegan mire lo que pasa allá no llega nadie yo soy el que uno masa por eso es que este se pasa entre el área 51 porque llama a casa mira lo que es todo lo que es normal escúchame mi hermano ese pensó que era un marciano hasta que llegó un man con un cañón ¿a dónde va marica hermano? ¿a dónde va marica hermano? hasta en el área 51 también hay colombianos pero la forma en que te enseño llegué al área 51 y el celador era costeño pero son cosas que pueden pasar solo eres un animal y tenía un hijo en puta estable sin saldo al celular pero no me aferro por eso que es que yo le pongo empeño y espero que nunca se burra el man tenía una burra y aparte ese elador era negro que gonorrea así es que esto se toma para que vea que es verdad mi hermano lo que yo tengo bueno aquí se razona tú eres ese hijo de puta de los hombres de negro el gusano hey muchachos de los hombres de los hombres cuantos libres cuatro entradas Atenea Atenea bueno vamos caminando a dos tres 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 dos uno tiempo escúchame lo que tengo por eso se alaba lo mejor es bueno este no me agrada acá yo lo saco a patadas la camisa que te ganaste antier hay que la bala que ignorante no se preocupen eso siempre me pasa a los principiantes que yo soy ese mutante quien es el que tiene la jeta para afuera y el culo para adelante pero mira que por eso es que la cosa se acelera yo tengo la boca para adelante la nalga para adelante y la cola para afuera la cola para afuera en doble sentido eso es una ramera ya yo monté el triunfo en la mesa díganle a Bogotá que Pokémon regresa un poco más hueva pero no me pasa que soy el de la nueva entonces mira este es mi hijo este es una puta putón yo te elijo voy a volver con una hueva como hacemos y regreso más malo entrenemos porque vine para acá buscando raperos quemo pero no todos son tan buenos tengo alegría vino a buscar algo no raperos vino por comida pero no me importa tengo alegría y te llevo creo que toda esta mierda que dicen son estupideces yo como campeonato esta semana he comido seis veces y ayer el plato te lo quité a ti tremendo eso fue sin babita le chocó arena muchachos antes de decir el ganador se manda un fuerte aplauso hasta dos veces hacia los cuarenta ya saben mañana la regional de redbull batalla de los gallos regional medellín 20 millones queda por manila hay una nueva liga de serper de cabas y slam que es la universidad de antioquia todos los viernes por si quieren ir tenemos ganador para que lo prendan 10 familias nos ayuden 10 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!